Fin de semana histórico para las grandes ligas y para los dominicanos. Por primera vez en su carrera, Albert Fuholtz, bateador designado de los Cardenales de San Luis, lanzó en la novena entrada. Antes de presentarles estas actuaciones históricas en MLB 2022, decirles que para nosotros es de gran satisfacción que se suscriban a nuestro canal de YouTube en el Terreno de Juego. Y si nos escuchas a través de tu plataforma de podcast favorita, te suscribas a nuestro podcast en el Terreno de Juego. También visitar nuestra página web en elterrenodejuego.com. Albert Fuholtz permitió un honrón de tres carreras a Luis González y un honrón también a Joy Barth, pero aún así sacó los últimos tres outs con mucho tiempo de sobra. Es un sueño hecho realidad, pueden decir que lo logré, afirmó Albert Fuholtz después del partido. Desde que Lena Blackburn se incorporó a los 42 años en su último juego como jugador y manager de los Medias Blancas de Chicago en 1929, Fuholtz se convirtió en el jugador de mayor edad en hacer su debut como lanzador. Otro encuentro inscrito en el libro de la historia de MLB para esta temporada 2022. Estuvieron involucrados los piratas de Pittsburgh y los rojos de Cincinnati. De un lado, los piratas de Pittsburgh fueron el sexto club, se convirtieron en el sexto club en la historia de las grandes ligas en ganar sin batear, sin un solo hit desde el 1901. Ocurrió por última vez en el 2008 cuando Jerry Weaver y José Arredondo de Los Angelinos perdieron a pesar de mantener a los Dodgers sin hits. Por los rojos de Cincinnati, Hunting Green y el relevista Art Warren se unieron para un juego sin hits en el juego completo, pero aún no se consideró un juego sin hits ni siquiera una victoria. La hazaña de Cincinnati no se considera un juego sin hits legítimo ya que los lanzadores no terminaron al menos nueve entradas según las reglas de MLB. Amigos, para que estés al día con todas las noticias y datos de la MLB, visítanos en nuestra página web en elterrenodejuego.com y queremos agradecerte por el tiempo que nos brindas con tu sintonía. Hasta una próxima ocasión amigos.